Último vídeo de inyección de dependencias, por ahora no sé, supongo que sí, y vamos a cerrar el tema de Drag2, vamos a ver cómo hacer un ejemplo más avanzado del que vimos anterior, algo más profundo para que conozcas más esta librería y bueno pues ya sabes, aquí el que sabe de esto es Pedro Sánchez, de nuestro suscriptor, así que por favor denle muchas gracias por este supercurso que ha preparado para nosotros, díganle las gracias, denle sus mensajes de agradecimiento y ya saben si ustedes quieren participar aportando algo a la comunidad que aún no esté en este canal, pues me pueden contactar y lo estudiamos, así que Pedro se encarga de este último vídeo, muchas gracias por tu magnífico trabajo. Hola soy Pedro y en este vídeo de inyección de dependencias vamos a terminar de aprender a utilizar la librería de Drag2, para ello vamos a utilizar dos etiquetas, la de name y la de singleton, también vamos a aprender a utilizar scot y un método bastante chulo de cómo inyectar dependencias de una forma un poquillo más avanzada, para empezar vamos a empezar con la etiqueta de names, la etiqueta de names sirve para cuando nosotros tenemos que instanciar un objeto, el mismo objeto de dos formas distintas, por ejemplo en dos constructores distintos o pasándole distintas cosas por el constructor o lo que sea, pues utilizamos esta etiqueta, para ello vamos a generarnos otro método que va a hacer lo mismo, pero en este caso lo vamos a pasar a otro programador, y para que Dagger funcione, si haces esto Dagger os va a decir que esto no se puede hacer porque tenéis dos instancias iguales, tenéis que decirle a Dagger cómo diferenciarlas, para decirle a Dagger cómo diferenciarlas tenéis que utilizar esta etiqueta, que es que funciona de esta manera, le tenéis que decir entre paréntesis un texto para el texto que queráis, para diferenciar la etiqueta, para diferenciar una instancia de otra, y esto exactamente igual, con el texto que queramos nosotros, con esto ya habríamos terminado y solo tendríamos que decirle en el activity, tendríamos que decirle cuál es el que queremos inyectar, concretamente, de hecho vamos a hacer un copia y pega, para usar los dos, y aquí vamos a hacer otro copia y pega para el TOAST, programador 2, y nos falta poner visible el botón, ah bueno he puesto yo visible este botón antes de empezar el video, porque sabía que me iba a hacer falta para hacer esto, bueno pues ya está, y vamos a compilarlo para ver que funciona y tal, veis jjvm y pedro, entonces funciona, tened en cuenta de que tenéis que poner la etiqueta, etiqueta, una vez tenéis repetido el objeto, un objeto, tenéis que poner la etiqueta a todos, no podéis dejar uno sin etiqueta y otro con etiqueta, eso no podéis hacerlo, tenéis que poner la etiqueta a todos, es decir, esto ahora mismo yo no puedo hacerlo porque ya tengo un programador, y este tengo que distinguirlo de alguna manera, entonces tengo que dejar la etiqueta, en cuanto, ahora nos vamos a poner con la etiqueta de singleton, la etiqueta de singleton, esta es muy muy fácil de utilizar, simplemente tenemos que poner la etiqueta en el método que nosotros queremos que sea singleton, singleton que es otro patrón de diseño, que sirve para que solo puedas instanciar ese objeto una vez, si vuelves a instanciarlo te va a retornar la primera instancia que hiciste todo el rato y nunca te va a sumar, nunca te va a instanciar dos veces ese mismo objeto, para que lo veáis vamos a hacerlos, vamos a hacernos el constructor por defecto, para que no nos estorbe el que tenemos, vamos a hacernos un stackdidint que va a ser un contador que va a empezar en cero, y cada vez que instanciemos el contador va a sumar más uno, y esto lo vamos a retornar después del nombre, vamos a decir que nos de el contador, pues, no, mejor vamos a decirles que nos de solo el contador, porque el nombre no se va a distanciar con esto y va a salir null, bueno, da igual, el, también hay que ponerlo, la etiqueta también hay que ponerla aquí en el componente, que se me iba a olvidar, hay que ponerla aquí también, cuando tienes un método singleton dentro de algún módulo, tienes que poner, tienes que decirle al componente, también singleton si no, no puedes hacerlo, entonces vamos a hacerlo, primero, bueno, primero tenemos que crear un método para eso, vamos a llamarle el método, para indicar que es el vacío, ponemos esa etiqueta, y mirar, vamos a hacer, dos instancias, este va a ser el tres, este el cuatro, venga, denone, dos instancias, denone, y vamos a decir que la cuatro nos la va a poner aquí, programador cuatro, para que nos muestre el contador, si os dais cuenta, tendría que mostrar un dos, si no funcionara, pero en este caso, lo que va a hacer es mostrar un uno, siempre nos va a retornar lo mismo, en el programador cuatro, el cinco, el seis, el que sea, siempre va a devolver la misma instancia, está retornando un dos, ¿por qué?, porque se me ha olvidado poner la etiqueta, le he puesto la etiqueta aquí, me he equivocado de sitio, y por eso está retornando un dos, eso es para que veáis lo que tendría que, bueno, nos ha servido el fallo, para que veáis lo que tendría que retornar, sin singleton, y ahora con singleton, vais a ver que debería retornar el uno, ha sido útil al final equivocarse, veis, retorna un uno, no como antes, que instancia dos veces, como tenemos a segunda instancia, pues el contador a ser estático, pues sumaba, luego esto funciona perfectamente, es bastante útil en algunos casos, si no queréis, no sé, una clase que tenga mucha responsabilidad, y no, o muy grande, y no queréis que existan cien muchas veces, o lo que sea, puede ser bastante útil, en algunos momentos, entonces, después de esto, nos queda ya los scopes, y después, lo, la otra manera de inyectar, si no me equivoco, para ello, los scopes, vamos a hacer una interfaz, interfaz, vamos a llamar peractivity, para hacer el ejemplo más típico, que se suele hacer con esta librería, que os voy a decir de que trata, le vamos a poner un arroba delante de interfaz, vale, este ejemplo, lo que vamos a hacer, en este ejemplo, lo que vamos a hacer, es indicar a nuestro componente, de que todos los dependencias, que tiene nuestro componente, se destruyan, una vez, una vez, se ha terminado, la vida de la activity, una vez, llega a un destroy, para ello, simplemente, tenemos que poner, la etiqueta de, de scope, y aquí, un retention, retention, con esta etiqueta, vamos a decirle, que una vez, termine, el tiempo de ejecución, de nuestra aplicación, muera el componente, y con ello, todos los, todos los módulos, de, que tenía nuestro componente, simplemente, nos vamos aquí, y ahora, utilizamos nuestra etiqueta, que está aquí, no tengo ninguna forma, de enseñaros, de que esto funciona, pero, a nivel visual, para que sepáis, que funciona, me refiero, pero, vamos a compilarlo, para que, para que veáis, que no da ningún fallo, esto, es bastante útil, veis, aquí, veis, que ha compilado, perfectamente, esto, como, esto, puede llegar a ser, bastante útil, para, cuando estáis, desarrollando, en dispositivos, que tienen, poca memoria, o son de baja gama, o lo que sea, os va a ahorrar, mucha memoria, si hacéis esto, yo os lo recomiendo, que lo hagáis, siempre, tener, un scope, de esto, por, para, destruir, todas las, dependencias, por actividad, una vez, se muera la activity, y ahora, nos queda solo, la inyección, de, lo de la inyección, de dependencia, de otra manera, bueno, lo que vamos a hacer, es hacer, otro objeto, que va a ser una empresa, que va a tener, un atributo, de programador, y, va a tener, el constructor, con el, programador, y un, tu, string, que va a ver, por, también, un, tu, string, del programador, pues, por poner algo, vale, que vamos a hacer, vamos a, a hacer, una inyección, de dependencias, con esto, y dagger2, vamos a escribir, nuestro método, empresa, empresa, provide, empresa, y el, provide, aquí, entonces, un return, y lo que pensaríais, ahora mismo, es hacerlo, de esta manera, yo creo que sería, lo que, la gente, la gente haría, cuando no sabe, que esto existe, esto es lo que, supongo yo, que haríais, intentar hacer una instancia, de empresa, así, pero esta no es la manera correcta, de hacerlo, con dagger2, con dagger2, lo que tenemos que hacer, es lo siguiente, es, pasarle, por, parámetros, el objeto de programador, que nosotros queremos, instanciarle, y aquí, en el constructor, le hacemos así, y ya está, con esto funciona, es decir, dagger2, lo que va a hacer, es, irse al resto de dependencias, buscar la que hace falta, para cumplir esta dependencia, y automáticamente, nos construye, este objeto, usando este objeto, usando este objeto, también, aquí, lo que nos falta, también, es indicarle, cual, instancia, queremos que use, no sé, si queremos que, use, el de j, j, pues, lo vamos a poner, name is j, j, y nos instancia, este, y ya está, así de simple, ahora, para que veáis, que funciona, lo que vamos a hacer, ahora, vamos a coger, y vamos a hacer un inject, de la empresa, empresa, y en este, vamos a poner la empresa, bueno, no, vamos a ponerlo en el otro, porque este ya tenía, lo de j, j, y así, estamos más seguros de que funciona, sería, el último botón, de la vista, si no me equivoco, lo compilamos, y, muestra uno, vale, muestra uno, porque en el programador, le hemos dicho, que muestra el contador, pero ahora, le vamos a decir otra vez, que no vuelva a mostrar el nombre, porque si, veis, j, j, luego, funciona perfectamente, esto, es una forma, que está bastante bien, de, de hacerlo, de la inyección de dependencias, en dagger, y como veis, esto, al principio, parece que vamos a escribir más, pero cuando son programas, muy, muy grandes, y vamos a tener, a lo mejor, que hacer, no sé, cinco veces, la instancia de esto, o diez veces, o lo que sea, o es, una instancia súper tocha, en plan, con diez, diez objetos, o algo así, a la larga, vamos a ahorrar código, la gente, cuando vaya a tener que, volver a tomar nuestro proyecto, lo que sea, porque es un proyecto de empresa, vuelva a poder, aquí, va a ser bastante útil, porque se va la inyección, y ve como es tanto construido, y no tienen que ir buscando por todas las clases, todo tal, y es menos lioso, realmente, bueno, esto, va a ser todo, sobre la inyección de dependencias, espero que, os haya gustado esta serie de videos, y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!